Los conductores de transporte turístico, quienes fueron los primeros en suspender sus actividades, después de cinco meses volvieron a salir a las calles con la reapertura de comercios y servicios. Pues mira, siento que va poco a poco y este tipo de actividad ayuda para que más turistas se animen a venir a Puebla. Y al abordar de manera ordinaria deberá seguir el protocolo sanitario, igual que cuando entra a un restaurante. Y que tenga confianza en que estamos aplicando los protocolos sanitarios que nos rigen las autoridades y la Secretaría de Salud. Por el momento comenzaron a laborar con dos unidades y conforme avance la oferta y la demanda, espera tener a todo su personal de vuelta para atender a sus usuarios. Pues ya fuimos a comer las semillas, venimos aquí a pasear, fuimos a... No recuerdo a la catedral, fuimos también de compras. Sí, claro, para ayudarnos todos. Con imágenes de José Sánchez, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.